Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, CEU, de la Universidad de Guadalajara, UDG, rindió su segundo informe de actividades, en donde indicó que la ayuda de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan fueron fundamentales para apoyar a los alumnos. Durante la presentación de los avances obtenidos en el último año, CHU y Medina reconoció que los temas con mayores logros fueron los enfocados en la agenda de movilidad y la organización en asuntos sociales, gracias a que hubo un fuerte apoyo por parte de la comunidad estudiantil y de las autoridades municipales para cumplir con cada uno de los planteamientos. Uno de ellos fue la implementación de senderos seguros que fueron impulsados con la ayuda del presidente municipal de Zapopan para instalarlos en preparatorias y universidades con el propósito de proteger a los estudiantes durante su trayecto, así como las Brigadas de Paz, que buscan mantener sanos y salvos a los alumnos dentro de las instalaciones. Reconocemos la gran labor de mi CHU y Medina por Trabajar en equipo y Juntos Impulsar. PIC.twitter.com.bull4l0ok.pablolemusnavarro.pablolmusen.december14.2018. Sin embargo, CHU y Medina reconoció que existen temas que no fueron tratados a tiempo por su administración, por lo que los niveles de acoso escolar y bullying no disminuyeron al interior de las escuelas que componen a la UDG. Así lo comentó el presidente de la FEU, tenemos también un grave problema de depresión entre el estudiantado, el tema del acoso que actuamos tarde, que es algo que se sabe y no estuvimos a la altura de las circunstancias. Finalmente, CHU y Medina aseguró que el acoso escolar que sufrieron algunas maestras y alumnas de la UDG no quedará impune, ya que solicitó a las autoridades realizar el operativo necesario para sancionar a los responsables, al mismo tiempo que pedía al rector Miguel Ángel Navarro modificar los artículos del reglamento interno de la institución donde se permiten las bajas educativas sin una justificación aparente. PIC.twitter.com.ls6r2pd6cupe.chui.medina.december14.2018. Con información de Notis Sistema, Twitter arroba Michul y Medina y Unión Jalisco. Fotografía ilustrativa tomada de Twitter arroba Michul y Medina. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.